Sé que dices, desbellada e inconsciente Que solo fui un capricho de tu imaginación Que pasé por tu vida como sombra que pasa Sin dejar un recuerdo, ni siquiera una huella, un dolor Pero yo, que te tuve en mis brazos Que sé cómo eres, que eres mujer Solamente pido al cielo Que perdones lo falso De tu extraño proceder Que te tuve en mis brazos Que sé cómo eres, que eres mujer Solamente pido al cielo Que perdones lo falso De tu extraño proceder Que te tuve en mis brazos Que te tuve en mis brazos Que te tuve en mis brazos